Jorge Maromero Paez, un artista y showman, todo en un mismo lugar. Maromero Paez, un peleador que pasó de ser un meme a convertirse en una leyenda. Un pugilista que transformaba los sangrientos combates de boxeo en arte, en una danza magistral que no solo desataba sangre, sino también espectáculo y un carisma incomparable. Maromero Paez, nacido el 27 de octubre de 1965 en Mexicali, Baja California. Nacido en una familia que hacía shows de circos, Maromero había sido acróbata en un circo, lo que le dio una agilidad y un sentido del espectáculo poco comunes en el boxeo. Esta experiencia circense influenció su estilo en el ring, donde a menudo realizaba trucos y payasadas para entretener a la audiencia, lo que le valió el apodo de Maromero, en referencia a los maromeros o acróbatas de circo. La necesidad, más que la pasión, guió sus primeros pasos hacia el ring. El boxeo se presentó no como un sueño, sino como una promesa de sustento, con la esperanza de un plato de carne para cenar elevando el noble arte del pugilismo a una necesidad vital. Fue su tío, un eslabón entre dos mundos, quien reveló a Páez los secretos del boxeo, inicialmente como un acto circense más. Sin embargo, lo que comenzó como una habilidad para entretener, se transformó en una vocación que marcaría el curso de su vida. Con guantes de boxeo tejidos con los hilos del destino, Páez dejó atrás el circo para embarcarse en una odisea en el ring, donde cada golpe y esquiva reflejaban su inusual herencia y su indomable búsqueda de grandeza. Páez estaba muy adelantado a su época. Era un artista en el ring, un peleador que más allá de brindar peleas, ofrecía un espectáculo, un verdadero show de circo. Gracias a sus raíces de baile, sus movimientos eran perfectos, facilitando una transición sin esfuerzo al boxeo y permitiéndole mejorar la vida de él y su familia. Jorge Maromero Páez, inicialmente considerado como mera carnada para el cañón, se vio enfrentado contra Calvin Grove, un prospecto en rápido ascenso hacia el estrellato en el boxeo estadounidense. Con un récord de 37 victorias sin derrotas, Grove era visto como la futura luminaria del boxeo en los Estados Unidos. Y Páez, presentado como un payaso, se esperaba que fuera solo un escalón más hacia la gloria de Grove. Sin embargo, el desenlace fue completamente inesperado. Después de intercambios feroces y un combate que escaló en intensidad, llegaron al decimoquinto asalto, el cual se convirtió en el más electrizante. Grove, al verse superado por Páez, optó por jugar sucio e intentar herirlo de manera intencionada. Pero Maromero, demostrando que la tenacidad aprendida en el circo era superior a la de una estrella en ascenso, derribó a Grove, enviándolo al suelo por primera vez. Tras levantarse, pero con Maromero en un frenesí casi sobrenatural, se lanzó de nuevo al ataque tumbando al norteamericano por segunda vez. Visiblemente exhausto y al borde de la derrota, Grove ya no podía sostener el combate. Incluso en el agotador decimoquinto asalto, Páez no disminuyó su agresividad y derribó a Grove por tercera vez. La pelea a ese punto había dejado claro a todos los espectadores que debía haberse detenido ante el inminente peligro para Grove. Con este resultado, Páez no solo despojó a Grove de su título e invicto, sino que también se coronó campeón, llevándose el campeonato de vuelta a casa, contra todas las expectativas. Después de que Maromero le brindara una paliza al chulito prospecto de Estados Unidos, este perdedor quiso la revancha con Maromero. Así que el 30 de marzo de 1989 se enfrentarían, pensando que el norteamericano podría ganarle. Pero lo que se topó fue con un payaso aún más fuerte que se mofaría en su cara. Creo que no he enseñado una carnicería de boxeo en mi canal como esta, así que por favor, no despegues tu mirada ni un segundo. El Maromero que estábamos viendo en este combate se veía más diferente, con mejor estrategia, con mejor inteligencia. Solo mira este bello arte que desplegaba Maromero, una defensa y reflejos que parecían dados por los dioses aztecas, algo envidiable que no se ve hoy en día. Maromero estaba demostrando que era el maestro del esquivar y golpear, un show tan limpio. Calvin le estaba cayendo la razón de que retar a un peleador por segunda vez era una decisión peligrosa y mortal. Calvin golpeaba, pero parecían bombones. Para aquellos que dicen que Maromero no tenía pegada, solo mira cómo le temblaban las piernitas al originario de Estados Unidos. Y como todos anticipamos, Maromero dejó en claro su supremacía, haciendo que Calvin experimentara una tormenta en su mente. Grove, con una expresión de total desconcierto, no podía creer la magnitud del poder que emanaba de este formidable adversario. Y sin más, cayó a la lona una vez más. La contienda parecía haber llegado a su fin. Pero por razones incomprensibles, el árbitro optó por permitir que continuara. Y Grove, Grove sobrevive este rato. ¡Tien segundos, Laita, y vamos, dos! Inevitablemente, Calvin fue derribado por tercera vez. Su estado era de pura desolación. Estaba destrozado. Su mirada perdida en la confusión. Observa su rostro, agotado, desfigurado por el esfuerzo, desprovisto de energía, anhelando el fin. Pero aún con el corazón de un guerrero, rehusaba rendirse. Solo fue cuestión de un último esfuerzo para que Maromero desplegara el acto final de esta obra maestra. De esta manera, por la vía del knockout, Maromero defendió su título frente al mismo contendiente de quien lo había obtenido. Esta victoria no solo consolidó su legado, sino que también le abrió las puertas en Estados Unidos. Jorge, ¿cualquieres luchas a Calvin Groves de la noche que luchas un año atrás? Así es. Yo lo miré más fuerte, más duro, atacó más. Es natural, porque venía por el campeonato, que se lo quité. Y es natural, cualquiera que le quita el campeonato viene a toda costa, quitar el campeonato nada más. Gracias a Dios, me paré bien y mostré a la gente que hay campeón para rato. Cumpliendo con lo prometido, tras ese triunfo, Jorge Maromero Páez llegó a Estados Unidos, el país de las barras y estrellas, para hacer su debut. Su primer enfrentamiento en esta nueva etapa fue contra el estadounidense Louis Spinoza, un duelo intensamente disputado que, a pesar de las altas expectativas puestas en Maromero, culminó en un empate, no otorgándole la victoria plena que muchos anticipaban. Tras dos combates adicionales, en los cuales Maromero continuó demostrando su destreza y carisma, únicos en el cuadrilátero, se encontró frente a frente con un desafiante llamado Alan Makitoki, proveniente de Filipinas. Makitoki, a pesar de atravesar una serie de derrotas, proclamó audazmente que elevaría el nombre de Filipinas por encima de la bandera de México, declaración que no solo desató controversia, sino que también encendió la determinación de Páez. La respuesta de Maromero a este desafío no se hizo esperar, prometiendo una represalia que, advirtió, no sería apta para los corazones más sensibles. Maromero, desplegando una rapidez asombrosa desde los primeros compases del combate, demostraba ser superior a su adversario y fiel a su estilo, no desperdiciaba oportunidad para burlarse de su oponente, inyectando al duelo un aire de espectáculo único. Páez lanzaba golpes atípicos, aquellos raros en el arte del boxeo, que entre danza y broma, infligían daño real. Para muchos, estas mofas eran tácticas para provocar ira. Sin embargo, lo que permanecía oculto a la vista era la intención de Maromero de desquiciar a su rival, una estrategia psicológica maestra. Incluso en los intermedios, Maromero desafiaba a la convención al no tomar asiento, evidenciando una condición física y mental de otro nivel. Sus golpes, provenientes de ángulos inusitados y sorprendentemente efectivos, junto a sus reflejos envidiables, lo convertían en un verdadero espectáculo. Era evidente que este hombre poseía un don innato para el entretenimiento, cautivando a sus seguidores con cada actuación. Maromero no era solo un payaso, era un maestro del engaño y la precisión, un verdadero terror en el ring. ¡Wow! ¡Wow! ¡Allen Mackie! ¡Wow! 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 Tras desatar un verdadero infierno sobre su contrincante y ante la imposibilidad de revertir el curso del castigo administrado por Maromero, el equipo de Makitoki tomó la decisión de finalizar el encuentro. Maromero, en su tradición, brindó un show posterior a su triunfo, reafirmando su estatus no solo como campeón, sino como un incomparable showman del boxeo. Una vez que en 1989 peleara ni más ni menos que siete ocasiones en un mismo año, en 1990 Maromero se enfrentaba a un campeón mundial del kickboxing. Sí, ni más ni menos que un chulito del kickboxing que pensó que en el boxeo tendría éxito, pero se toparía con un payaso que le haría el sueño hecho pedazos. Resulta que Troy Dorsey era un peleador de kickboxing, un campeón que era muy bueno, pero el kickboxing y boxeo tienen reglas diferentes y no es lo mismo. Así que queriendo hacer la transición, este peleador retaría a Maromero Paez. En esta pelea Maromero tenía que defender su título de campeón y vaya que así lo hizo. Contrario a lo que muchas personas pensaban, Troy era un buen boxeador, tenía buenos movimientos, buenos contragolpes, pero su defensa era pésima. Maromero, como todo un malabarista, fue que con mañas y técnicas poco convencionales le estaba sacando la vuelta. Esa noche, el originario de Texas no encontraba el blanco y al final, aunque fue un encuentro competitivo, Maromero nos confirmó que un payaso con buenas habilidades de boxeo es superior a un falso boxeador. Podríamos hablar de tantas victorias que tuvo Jorge Maromero Paez, incluyendo las victorias memorables como la revancha contra Luis Espinosa, la cual fue toda una guerra. En ese encuentro, Maromero estaba dando una clase maestra de cómo en el boxeo se puede esquivar y contragolpear, una lección en la que demostró que si la inteligencia y la fuerza bruta son combinadas, pueden ser una fórmula letal. Esta derrota ocasionó un gran dolor al boxeo mexicano. Una derrota en tan solo dos rounds que ni el mismo Maromero esperaba. Dejó con un mal sabor de boca, dejó con las expectativas altas y esa noche Maromero no pudo llevarse el cinturón a casa. Después de eso, el Maromero tuvo una mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Algo no andaba bien en Maromero, algo sucedió. No era el mismo showman que veíamos años atrás. Dos años después, pudo encontrar estabilidad nuevamente ganando 26 combates, dando un resultado total en su récord de 79 victorias, 52 knockouts, 14 derrotas y 5 empates. Maromero hoy en día es recordado como una leyenda del boxeo mexicano. Su carisma siempre fue algo que a todos nos enamoró. Su habilidad para entretener era única y hoy en día eso jamás lo volveremos a tener. Como él dice, él es un payaso, pero un payaso de los buenos porque no cualquiera es campeón mundial. Sin duda alguna, no merece el olvido. Gracias por ver el video. Un abrazo.